Bienvenido mi pana, hoy te voy a enseñar a como vas a poder cambiar la ubicación de cualquier celular No importa que sistema operativo tenga, si es un iPhone o es un Android, te va a servir este método Así que aquí nos va a servir por si nosotros queremos enviar ubicaciones falsas o enviar ubicaciones por Whatsapp en tiempo real O también para algunos juegos o aplicaciones como Tinder, también lo vamos a poder utilizar Obviamente este método funciona a la perfección, así que te recomiendo que te veas el video hasta el final Porque realmente va a estar muy bueno, así que para eso vamos a ir al link que les dejo aquí abajo en la descripción de este video Y en el primer comentario, donde vamos a descargar el programa que vamos a necesitar Así que comencemos con el video, así que vamos a entrar a la página de iRocket para descargar el programa que vamos a necesitar Y lo instalamos, te recuerdo que está disponible para Windows y para Mac Así que lo primero que vamos a tener que hacer es preparar nuestro teléfono con algunas configuraciones Así que vamos a entrar en ajustes o configuración y vamos a buscar la última opción que siempre es acerca del teléfono Vamos a entrar y aquí vamos a buscar la opción de número de compilación Nosotros aquí la tenemos y la vamos a presionar 5 o 6 veces hasta que nos diga que ya somos desarrolladores Después en sistema y actualizaciones vamos a buscar las opciones de desarrollador o opciones de programador Como ustedes les aparezca y vamos a entrar, aquí vamos a deslizar hasta encontrar la depuración USB Y vamos a activarla, le vamos a dar en aceptar y aquí abajo nos va a aparecer otra opción que dice aplicación para simular la ubicación Y le vamos a dar en el asistente de GPS, esta es la que a nosotros nos interesa, la que va a hacer el trabajo Una vez que estamos así ya podemos conectar nuestro teléfono a la computadora para hacer absolutamente todo y poder cambiar la ubicación Así que una vez que tenemos listo nuestro teléfono lo conectamos a la computadora y nos va a aparecer esta opción Le vamos a dar en transferir archivos, Android Auto o transferir fotos para que esto pueda funcionar Y en lo que sería nuestro programa como ya lo tenemos aquí, lo tenemos en tiempo oral Le vamos a dar en comenzar simplemente Aquí nos va a aparecer el dispositivo que nosotros queremos hacerlo En dado caso que lo quieras hacer con un iPhone te lo puede permitir hacerlo por vía o conexión Wi-Fi En mi caso lo vamos a hacer por cable USB que es el Honor Magic 5 Lite O en dado caso también tiene la opción de hacerlo por la conexión de Wi-Fi A mí me gusta hacerlo por cable así que vamos a hacerlo por cable USB Vamos a esperar hasta que obtenga nuestra red social o lo que sería nuestra ubicación Y aquí tenemos dos tipos de modos El social que funciona para las redes sociales en dado caso como Instagram, Facebook, Snapchat o algunas otras Y tenemos el apartado de juegos como Pokémon Go o algún otro tipo de aplicación de juego que utilice tu ubicación en tiempo real Este método te va a funcionar Así que nosotros le vamos a dar donde dice el apartado de social porque es lo que nos interesa Ya que aquí vamos a poder enviar ubicaciones falsas en tiempo real Y vamos a esperar a que el programa obtenga realmente nuestra ubicación Aquí como vemos pues aquí ya nos da una ubicación aproximadamente del lugar donde nos encontramos en el programa Y lo que podemos hacer es aquí donde dice dirección o coordenadas GPS Nosotros podemos ubicar cualquier lugar del mundo, cualquier estado, cualquier calle o cualquier ciudad Para que de esta manera nos pueda otorgar lo que sería nuestra ubicación En dado caso de que queramos ir a Ciudad de México Vamos a colocarlo dentro de nuestro mapa y vamos a ponerle aquí México Aquí ya nos aparece la ubicación de Ciudad de México y le vamos a dar en mover Una vez que nosotros hacemos nuestra ubicación va a cambiar en automático Tanto en la computadora como en nuestro teléfono Ahora si nosotros realmente queremos ver la ubicación que nosotros tenemos Vamos a entrar a la aplicación de mapas directamente de Google Para ver que realmente es la ubicación que nosotros tenemos En mi caso vamos a hacerle zoom y lo que nosotros vamos a hacer es comparar la ubicación que nosotros tenemos en nuestro mapa Y aquí podemos ver que realmente coincide y que es la misma Vamos a hacerle un pequeño zoom para que me lleve a donde estamos dentro de lo que sería que tenemos un restaurante Y aquí podemos ver que realmente funciona Así que si nosotros queremos hacer alguna otra opción como sería alguna otra ciudad Como por ejemplo aquí tenemos alguna otra opción de la Ciudad de México Le vamos a dar en mover y nos tiene que reubicar Como vemos aquí en automático hizo el cambio directamente en nuestro teléfono Pero también tenemos otras opciones para cambiar de punto como esta Donde tú puedes seleccionar el punto donde quieres ir y en la distancia Si quieres ir caminando, si quieres ir en motocicleta La velocidad que vas a recorrer sobre todo y le vamos a dar en mover Aquí vamos a ver como nuestra ubicación va a empezar a cambiar en tiempo real y se empieza a mover Es un apartado que a mí me gusta demasiado ya que le da demasiado realismo a las ubicaciones en tiempo real Esto nos sirve sobre todo en las aplicaciones como son WhatsApp Jugando compartes ubicaciones en tiempo real para que vean que realmente estás dando O estás yendo a algún tipo de lugar Pero no solamente es eso sino que también puedes hacer otro tipo de modos Que puedas seleccionar en cualquier lugar como por ejemplo podemos ir a unas calles de aquí Y nosotros queremos ir tal vez en una motocicleta y le vamos a dar en mover Va a empezar a trazar la ruta y se va a empezar a mover nuestra ubicación Como vemos en nuestro mapa, en la computadora y en el teléfono Esto sucede en tiempo real y estamos en la aplicación directamente de Google Maps Así que realmente esto funciona Pero también tenemos otros modos en este dispositivo como por ejemplo puedes parar la ubicación O también lo que puedes hacer es el modo joystick que también puedes irlo moviendo hacia donde tú quieras Puedes ir moviendo en el mapa, puedes centrarlo, puedes cambiar la ubicación Tiene diferentes opciones con las que tú puedes trabajar Así que realmente puedes con este punto hacer una conexión multipunto Por si tú estás haciendo una trayectoria, tenemos el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 Le vamos a dar en mover y nosotros vamos a empezar a hacer esa trayectoria en tiempo real igual en nuestro teléfono Así que ya sabes que realmente este método funciona Que es bastante bueno y que realmente funciona Así que recuerda que te dejo el link de este programa en la descripción para que vayas a descargarlo Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!